Bueno pues, somos Cuerpas y Pancas de Servicios En el último día de hoy La verdad, la cosa que hay que parar Para tener la iglesia de Guadalajara En muchas cosas, pero nosotros debíamos que darnos Cuando vamos a ver, cuando vamos a ver, cuando vamos a ver Los pavones, los pavones, los pavones Me gustaría apoyarme a mentores, que me gustan la madera Pero ya, pues, bueno, pues, voy a seguir a esto Para que los pavones más grandes Que los pavones, que no, de que venciera a la de mar Acá, en fin, no, de que venciera a la de mar Y ahora, ya la pata, lo de ahí Pues, ahorita, como la de mar La pata no se puede ver Eso, ¿qué tal? A ver Segura, estoy yendo a este Lo que es, del barco Que no le voy a ver esto de problema Y creo que Aquí está, estoy a ver En los algunos dijeros que nos ponen en pantalón La idea es que la niña es que comprarte niña es mejor que comprarte más tarde porque no se ve pues yo le he hecho contarte en vez de que el centro para el colegio mal que vaya a favoreciendo yo no hay más y más de saludado de tu gente pero ya tengo trato lo que he encontrado aquí en los primeros dos días y eso es que la gente tiene una semilla mejor que comprarte y acá es una manera bonita que el sacerdad del palo verde para que se quede malo el mundo con la comida aquí es bien muy grande pero en el estado también lo tenemos que tener un grato para poner la cara con los dos y ahora ya lo tenemos que tener un grato pero la tristeza de uno es verdad que es muy grande es que no quieren trabajar a la gana quieren estar por la pantalla y los dos trabajos se duelen, no saben nada pero es muy grande bueno el día de mañana estos van a ser buenos los papáes, los chicos y los chicos de los gordos y con otros porteros eh...los algunos en otros lugares estos empiezan a ahora conozco, ya mandamos al agua se está dejando de leer, se está dejando de leer se está dejando de leer, se está dejando de leer no puedo ir a lo que hay que dejar de ir a la boca en agua y no se está dejando de leer para observar todo el aire ¿Qué hacen, hija? Mira aquí. Levante, vengan a ayudarme. No sean así, mira que hay mucho oficio que hacer. Levantate, ayúdame, hija. Ahorita estoy ensañando. Ay, ayúdenme, es que hacen algo. ¿Qué vas a querer hacer caso a mi mamá? ¿Qué vas a querer hacer caso a mi mamá? Mira, esto va a ir barallado por qué. No sea así. Como que colocamos un amigo. No le enseñe. No, oye, no le hagas caso. Deja a su hermano. Por qué en este caso a mi mamá. Mira cómo anda, dejes malos pasos. No, es que no andes malos pasos, mamá. No, no andes malos pasos. ¿Querés hacer este ejemplo? No. Porque en la vida, pues, uno hay que buscar algo, algo en su trabajo, decente, donde hay que se gane y poco, ¿verdad? Pero en un futuro, yo sé que tú vas a tener tu vida propia, no, que me da tu hermana, no. Es la mayor y en loco. ¿Qué plantas tiene esta niña? Sí, mamá. Sí, pongámonos a hacer algo aquí. No crees que te lleves a conocer al amigo, pues. Vamos a ir a conocer al amigo. Que le salga así, miren, no le hagas, no le hagas así. No le hagas así. No hay conmigo. Vamos. Después. Después. No, ahorita vamos a ir. Ay, Diosito, ayúdame con esto. No le hagas caso a mi mamá. Ayúdame con esta rebelde. Ayúdame con esta rebelde. ¿Quieren presentar? Ya vamos a cocer café. Ya va a venir su papá también. Que el viejo va a venir. No, llamo atrás. ¿Para dónde me llevas, yolá? Que se ponga terro Whitney. Ya va a venir su papá. Vamos a ir mamá. Ay, no. ¿So le hubiera presentado un amigo, mamá? Amigo, sí. ylva- Birdlyvich ہیں, espérate- La niña no tiene que andar en esas cosas. Vamos a venir mamá. Ayúdame con esto, para mí. Vamos a venir mamá. Vamos a venir mamá. ¿Qué es niña más desobedientes que tengo? y 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